Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARIC Como estáis viendo, ya tenemos aquí el TLC Dinos 2 ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Significa que ya tenemos aquí los nuevos dinosaurios Que son Galtrai, el Espino, el Argentavis, el Parasaurio, el Rastor y el señor Sarco ¿Vale? Y bueno, como veis, lo he sacado aquí, nivel random, ¿de acuerdo? Lo he puesto para que sean tameados Y vamos a ir viendo uno por uno, ¿vale? Aquí tenemos el Sarco, que para mi gusto está bastante guay Creo que incluso está bastante mejor que el anterior Porque el anterior tenía aquí en el hocico un montón de dientes que no pintaban nada Luego pues eso, la boca, pues no sé, la mejora un poquitín ¿Qué más? De aquí, lo que va siendo igual, creo yo, un poquito más grande Creo que un poquito más grande Y luego pues la cola que creo que es igual, ¿vale? Así que bueno, vale Vamos a ver que... Ah, primero, antes de nada F, ¿vale? Vamos a darle, para subir un nivel Vamos a darle, por ejemplo, salud A ver qué hace de animación Bueno, bueno, no está mal Abre ahí la boca, grita, tal y cual, ¿no? Venga, vamos a montarlo en él Y como veis... Ah, un segundito Que tengo el... Voy a activar el modo creativo para que pueda moverse Espérate No me puedo mover Espérate, un segundito Me voy a poner el modo creativo Venga, ahí Supuestamente me podía mover, ¿no? Vale Aquí, como tengo mucho peso, pues bueno Activo el modo creativo y me quito de fallones Vale Corre, como siempre, ¿vale? Como estáis viendo Vamos a verlo así un poquito para que lo veáis Ahí estáis viendo, ¿vale? Más o menos Y bueno, a ver qué ataques tiene Tiene este Mordisco Este que es nuevo Madre mía, como mola, tío Madre mía, como mola Espera, espera, espera Espera, esto hay que hacerlo así Mira ¡Uh, uh, uh! Hostia En plan, muerde la presa Y como los cocodrilos de la actualidad, ¿vale? Ya sabéis Los cocodrilos que veáis Yo que sé En historia O algún que otro canal así Pues agarra la presa Para romper el hueso Para reventar el hueso Y tragarle la carne Lo que va haciendo, ¿vale? Pues hace esto, ¿no? Veo un giro y Parte Lo que va haciendo la pieza esa De hueso, ¿no? Luego, ¿qué tiene aquí? Esto no sé para qué es Esto tampoco Y ya está, ¿vale? Aquí en el agua, pues Es bastante rápido Como podéis ver ¿Vale? Y bueno, me mola esto También se puede hacer debajo del agua Que está bastante guay Y creo que no tiene ninguna cosilla más Por lo que veo Por lo que veo, ¿vale? A lo mejor no tiene alguna cosilla más Pero bueno Esto para aparcarlo va a ser aquí En plan La vida, ¿sabes? Ya tú me conoces, ¿no? Suscripto fiel Pues bueno Eso Vamos a pasar al señor raptor, ¿vale? Como veis El modelaje Vamos a quitar esto Para que lo veáis mejor Ha cambiado, ¿vale? El diseño del bicho Como veis Pues las plumitas Lo hacen más guay ¿Vale? A mí me gusta bastante guay Está bastante chuli Y no sé Está guay la cara Y todo ese tema Luego tiene aquí la colita Y todo su rollo Y bueno Vamos a subirle un nivel Vamos a poner esto Para que veáis Y vale Vamos a subirle un nivel Vamos a ponerle vida Y hace eso Ojo Vale Hace el sonido ese Que hacen las típicas películas De Jurassic Park ¿Vale? Del velocirrastro Que hace el O algo así Yo sé que lo he hecho perfecto ¿Vale? No me lo digáis Que no estoy viendo los comentarios Me está diciendo A mí me vaya sonido de rastro Que hace Que, que Madre mía Huele a piruleta ¿Sabes? Bueno Bueno ¿Qué tiene aquí Esto de habilidades? Tiene que correr Como siempre ¿Vale? Tiene aquí esto Que no sé para acá Nada No sé nada De aquí Hace esto Ah, mira Se Se tira, ¿no? Y luego El de este, ¿no? A ver Ah, bueno Y el sartito de siempre Es decir Esto es así Hostia Mira Esto está dopado Mira Puede hacer así Corre Te tira ¿Vale? O en plan Corre Sarto Y te tira En el mismo aire Mira, mira Es así Sarta Y en el mismo aire Pega un bote, tío Doble Bueno, está bastante guay A ver Tampoco es que Tengo la mejora de la hostia Pero oye Tiene algún que otro detalle Que está bastante chulo No sé A mí me mola Y pues no sé Ya os digo Vale, vamos para acá Vamos a aparcarlo Vamos a aparcarlo Espérate, espérate Marche atrás Marche atrás Pi Pi Vale Vale, ahí yo creo Que estaría bien No, espérate Madre mía Es que en PC Es la vida ¿Vale? La complicación de PC Para aparcar a los bichos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Vale No Espérate Espérate Ahí Perfecto Aparcado Vale Vamos a pasar al parasaurio Ya sabéis que este no lo han cambiado No han hecho nada Con el modelaje Del aspecto Pero Luego Han tocado aquí cositas Vamos a darle Por ejemplo A la F Para subirle Uno de vida A ver que hace Vale Bueno, está mal la animación Que le han metido Vale Luego aquí ¿Qué hace? Lo de Pegar Lo típico Y aquí ¿Qué hace? Algo raro Ah, vale Yo creo que esto es cuando En plan Hay un bicho enemigo Ahora mismo no Porque no está en la zona Ningún bicho enemigo Pero En plan Vamos a poner que este Parasaurio que hay aquí Es un bicho enemigo ¿Vale? Un rastro ¿No? Hace esto Lo detecta Y es como que Después grita ¿Vale? Ahora mismo no porque no es ninguno Pero Es un ejemplo ¿No? Y bueno El resto de cosas Que es lo típico de siempre Que hace ¿No? Que está guay Eh Ya está No creo que haya tocado Nada más del Parasaurio Vale Esto pues para recargar Lo hace aquí La vida Otra vez complicado Madre mía Madre mía Aquí el control de PC Señores Que soy yo aquí Un profesional Para aparcar dinosaurios Me cago en diez Me decían El aparcar dinosaurios Vale Vamos a quitarlo por aquí Hola trae ¿Qué tal? Vale Vamos a pasar con el Argentavis Que es uno de los diseños Más guapos que han hecho Mirad El plumaje Vamos a quitar esto Mirad el plumaje Como Como ondea Que bonito es Si que es verdad Que me habéis dicho Que se parece un poquito A A un animal Que hay en Rajenarov Y sabréis cual Os digo que es el grifo ¿No? Eh Pero bueno No sé Está bastante guay A ver Lo que se parece un poquito Es la cara Pero no sé Está guay De las patas A ver Parasaurio Que lo he aparcado muy mal Me cago en todo Y el tema de atrás ¿No? El trasero La cola Y todo ese Tema Bueno la cola Las plumas de atrás ¿Vale? Ya sabéis a lo que me refiero ¿No? Y bueno Vamos a hacerle la animación A ver Y haría eso Abre la ala Hace ahí un poquito La cosa extraña Y ya está Vale Y luego para montarlo Pues lo típico Sube Corre Hace esto No Eso no lo hace Vale Lo típico Corre Y luego puede hacer esto Que es lo que hacía antes Y esto ¿Vale? Que una es para agarrar Y otra es para atacar ¿Vale? Y ya está Creo que no han tocado Nada más Creo Y... Vale Vamos a ver si lo puedo aparcar A ver si lo puedo aparcar Porque esto va a costar Un follón Ah por cierto Ahora al caminar Hace así Que está bastante más chulo Creo Que esto lo han cambiado Y está bastante guay Así que lo aparcamos Por aquí Y ahí Vale Vamos a pasar ahora Con el señor espino Este ya ha molado Un huevo El modelaje Ha cambiado ¿Vale? Vamos a enseñarlo Un poquito ¿Vale? Como estáis viendo Pues... Ha cambiado Vale Vamos a ponerlo así Y como estáis viendo Pues le han cambiado Bastante Mira Está todo bastante 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 Cambiado Como estáis viendo Vamos a ir poquito a poco Para que lo veáis bien Y luego Vamos a ver la acción Que hace ¿Vale? La cosa Cuando tú le subes El nivel Vamos acercarnos Vale Subimos De vida Y haría eso Bueno No está nada mal Vale Vamos a coger Vamos a montar En el bicho Y vamos a ver Que hace Hace Lo típico De atacar Y hace esto ¿Qué? No puedes manejar Tú No me jodas Que se pone Señores Se pone a dos patas No lo estoy trolleando Mira ¿Y puedes correr? Que si puedes correr Me cago en mi vida Y después ¡Uuuh! ¡Los chubol! Esto es la hostia Vale Vamos a quitar esto Vamos a quitar la cámara A ver ¿Puedo ir por el agua En plan a dos patas? Sí Pero corre menos Si voy a cuatro Corre más ¿No? O no sé O hay que ponerlo en tierra No sé Pero esta tela de guapo Mira Vale, vale Ah, vale En tierra Si le pone a cuatro Va más rápido Si le pone a dos Va más lento Mira aquí Un track Todo guapo Pues Oye Increíble, ¿eh? Me mola más Me mola un montón Esa movida, ¿eh? De que puede ir por fin A dos patas Está bastante guay Porque A ver En Parque Jurásico En la tercera película Que yo vi Aparecía una escena Que salía el El rey El espino Luchando Y estaba a dos patas Y yo digo Otra vez Porque en AR Siempre va a cuatro Pues se puede ir a poner Ahora dos, ¿eh? Que por cierto Ya es así Ah, no No se puede Digo, lo dejo así En plan Para ser la miniatura Pero no Se coloca Se coloca a cuatro Ay, qué lástima Es una lástima, ¿eh? Tendría que haberlo dejado A dos, ¿eh? Ay, señores de AR Señores de AR Y bueno Por último Vamos a pasar al señor Tricerato ¿Vale? El trike El mítico Está bastante guapo El modelaje Pues lo hace más real Mira, sobre todo El tema de los cuendos En los chicos Bueno, en los chicos La cara, ¿no? Está bastante más Estoy escuchando a algún bicho Por ahí Eh, que lo hace más realista ¿No? Está bastante más chulo Como estáis viendo Y bueno Vamos a ver la animación esta Con el otro nivel A ver qué hace Vale Empezar a agotar Se vuelve loco Se pone feliz Y bueno Vamos montando A ver qué hace Lo típico Anda Corre Luego Aquí Que es atacar ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No No Hostia La embestida Ah, que va solo Míralo Mira, tú lo cargas En plan Lo suelto Depende de la carga Que haya hecho Por ejemplo Mira Esa es una prueba ¿Vale? Yo lo dejo mucho rato cargado ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí un rato ¿Vale? Lo vais viendo Pongo esto Y ha dado suerte Y va solo Va solo, ¿eh? Y se va cargando Todo lo que haya al lado Bueno, todo lo que tenga delante Suya ¿Vale? Y ya os digo Eso depende de la carga Oye, está bastante guapo Me está gustando Sí que es verdad Que la resistencia La tendrá la mierda ¿No? Supongo yo Sí A ver si le puedo poner El modo Creativo A ver Me intenta poner El modo creativo Nada, no se puede Bueno, el caso Que está bastante guapo ¿No? A ver Voy a ponerle Infinite Stat Ahí Así Y ya está Ya tenemos El tray con Estamina infinita Pues bueno Que es gente Que está bastante guapo Me ha gustado el modelaje De estos nuevos dinosaurios Ya sabéis que Bueno Faltan más ¿Vale? Por llegar Creo que van a meter Un tercer TLC Dinos Etcétera Y bueno Ya os digo Que esto cuando salga en consola Tenga una fecha aproximada O lo subiré ¿Vale? Así que pues Es eso A ver si lo puedo aparcar Más o menos bien Sin que la lie Ahí está Y Dejaré aquí ya El vídeo Gente Porque Ya os digo Estos son los 6 nuevos dinosaurios Que han modelado Está bastante guapo Espero que llegue rápido A consola Ya sabéis que llega El mes que viene Para más o menos Mitad de mes Y bueno En cuanto Ardiga una fecha Más aproximada Un día Un lo que sea Pues lo tendré En el canal Así que nada señores Como siempre Gracias por estar ahí Un suelito Y adiós Wee Gracias por ver el video Gracias por ver el video